El super mega gran puto, puta 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 El chino es un putón, el mato es un putón todas las semanas son putón bridge neste domingo cambia la cosa porque es un super-mega gran putón Quien conoce a la mamá de Kai sabe que es un gran putón Es un gran puto, es una zoronla, del super mega gran puto Es un gran puto, es un putón, es un gran putón Todo esto es culpa de la puta, bórdah es madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!